Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. En esta ocasión, amigos, les presento el nuevo proyecto de un podcast sin límite. Este es el primer episodio. Tengo un invitado muy especial, alguien muy importante para mí, que me ha ayudado mucho para lo que es la motivación a mi persona. Conocer a mi primo Casillo, hermano Iván Javier Hernán Ayubato. ¿Cómo te llamas? ¿Nervioso? No, ¿por qué? ¿Todo bien? Para nada. No sé por qué no tengo que voltear nada más. Tu cámara es aquella. Ok. Bueno, entonces, pues, el podcast, amigos, se va a tratar, pues, de historias motivacionales que en esta ocasión, mi primo Iván, que sabe que tiene una muy buena historia que contarnos. Primero que nada, ¿cuántos años tienes? 34. 34. Charlie. No sé si era necesario mencionarlo, pero 34. ¿Por qué no? No, mira, bueno, Iván nació en Guadalajara, igual que yo, igual que yo, en Guadalajara, y pues toda la vida vivimos en Sonora. Él nació con un padecimiento que, ¿cuál es? Emimelia. 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 Ok. ¿Y qué es? ¿Nos puedes preguntar? Sí, o sea, prácticamente, bueno, muchas gracias. Primeramente, digo, quitando toda formalidad ahorita, te agradezco mucho que, bueno, este proyecto se viene cocinando, ¿qué te gusta de hace como un año, un año y medio? Que traigas esta inquietud y, pues, a final de cuentas, pues, ya hubo que pasar y está pasando. Te agradezco que sea, pues, el pionero prácticamente en este proyecto y, pues, todo el éxito de lo que haces. Bueno, como bien comentas, yo soy nacido en Guadalajara, Jalisco, nada más viví seis años ahí y, posteriormente, nos fuimos a Sonora, pero en el paréntesis justo de la parte de la discapacidad, yo tengo una condición que se llama, bueno, nací con una enfermedad y, en este caso, es una malformación, se llama Emimelia, que prácticamente consta de una malformación de extremidades, tanto puede ser como inferiores como los brazos, ¿no? Entonces, en mi caso, es totalmente en las piernas y prácticamente es de las rodillas para abajo. Pero, así como muchas enfermedades, yo tengo una, pues, se puede decir que hay como ciertos niveles de criticidad y la mía sí es un poco severa porque, aparte de haber nacido con una malformación, yo tengo ausencia de huesos y de músculos. ¿A qué me refiero? En mi caso, yo tengo ausencia de peroné. Entonces, yo tengo, bueno, en el paréntesis tengo esos dos ausencias de huesos y, pues, el alargamiento de las secciones no se dieron como una persona convencional. Aparte de eso, decir que nací con pie plano, pues, es lo mínimo. Yo me acuerdo que tenía tres dedos en cada pie. Tenía porque, pues, prácticamente yo tengo amputación en ambas piernas. Abundaremos en eso y el asunto es de que no se me desarrolló las piernas de manera normal en este caso, sino que hubo un acortamiento a cierta edad, se puede decir como a los dos años, donde mis piernas ya no crecían, ya no se desarrollaban. Entonces, por mucho tiempo estuve utilizando órtesis, que las órtesis vienen siendo aparatos de plástico o acrílico, que hacen esa, te ayudan con la fuerza que necesitas para poder caminar. O sea, yo no, realmente no, no es que no pudiera caminar, sino que siempre caminé de una forma como chueca o cojeando. ¿Qué edad tenías en esa época? O sea, es que prácticamente mi, mi, mi tema es congénito, ¿no? Sí. Entonces, este. Pero cuando empecéis que usabas, ¿qué? Órtesis. Órtesis. Eh, yo creo que como a partir de los, los, ¿a qué vas a aprender? ¿Qué mucha prenda que me ha hecho? ¿El más o dos? ¿El más o dos? Ajá, así de lo que yo recuerdo, así como mis primeras imágenes que yo recuerdo ya las utilizaba. Este, por ejemplo, en esta perna te puedo decir que realmente todo el mundo pues tiene, hace un ángulo, ¿no? De, este, entonces yo, mi ángulo no, mi ángulo era así. Yo, yo caminaba con los tres dedos así apoyándolos. Yo no podía poner la planta en el piso. Ok. En el, en la pierna izquierda. En esta sí, pero pues actualmente tenía tres, eh, tres dedos. Tenía un pie muy delgadito como si fuera mi brazo, justo porque no tenía el otro hueso que era el peroné. Entonces, eh, pues bueno, prácticamente así estuve los primeros seis años, eh, en Guadalajara. Utilizando órtesis, eh, utilizando, eh, muletas no, pero, eh, más adelante sí las empecé a utilizar. Eh, bueno, a partir de ahí ya empieza la... ¿Ibas a la escuela en ese entonces o hubo una época en la que fuiste a la escuela que no hubo órtesis? Sí, no, no, de hecho las órtesis fueron hasta que dejé la, eh, hasta que fue la amputación. O sea, si no hubiera, si ahorita tengo prótesis, ¿no? Pero si no hubiera tenido, eh, prótesis, eh, toda mi vida hubiera, eh, seguido utilizando órtesis. Ok. Entonces, sí, toda la parte del tínder, se puede decir, y toda la parte de primaria, eh, utilicé órtesis. Entonces, sí, que prácticamente cuando estaba, me ponía, porque con esta pierna me ponía aquí un, 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 una mitad y luego otra mitad y luego te la amarras con los velcros. Ok. Así, y ya te puedes ponerle el zapato. Y ya, eh, en lugar de ser tan delgadito el, el, el hueso, pues ya eso llenaba un poquito más y me daba más fuerza para caminar. Ok. Y, y por ejemplo, ¿en esa época ya jugabas fútbol? No, empecé a jugar fútbol, ya que, ya que llegamos a Sonora. Ok. O sea, ya, ya en la, en la primaria en Sonora. ¿Ya después de la amputación? No. Antes de... No, no, es que justo, justo ahí empieza como que esa parte mía donde... ¿La decisión? Eh, pues es que, ¿cómo te puedo decir? Eh, o sea, me gustaría comenzar diciendo que jamás, jamás en mi vida me permití pensar que yo tenía una limitante o que yo era discapacitado y que no podía hacer lo que los demás hacían. Ok. Entonces, cuando yo entro, cuando nos vamos a, nos vamos a Sonora, pues prácticamente ahí ya empieza, pues ya como que un poquito ya a, empiezo ya a soltarme más. Eh, entro a la primaria ya, interrumpo la primaria en Guadalajara, nos vamos a Sonora y ahí entra la, la parte donde ya empiezo a ser amigos. La parte de Guadalajara no, no la tengo tan, tan registrada, pero no fue mucho. O sea, he vivido muy poquito tiempo allá, pues mis papás se separan y, bueno, nosotros mi hermano y yo nos vamos a Guadalajara, a Hermosillo, en este caso. Entonces, ahí entro a primaria, pero antes, antes de entrar a Hermosillo, eh, hay otro, hay otro paréntesis donde llegamos a Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón, eh, me empiezan a atender ya en el, en el DIF, en este caso, y, este, pues ahí toman la decisión los, los médicos de ponerme un aparato que, eh, que se llama Elizaró. Este aparato que actualmente lo usan mucho los asiáticos, como los asiáticos son de pesatura corta, eh, ellos lo utilizan mucho para alargarse las, las extremidades, las, las piernas, para ser un poquito más altos, ¿no? Inclusive hay un dato muy curioso donde las mismas mujeres asiáticas, en lugar de fiesta de 15 años, piden que les pongan ese tipo de aparato, por ejemplo, ¿no? Entonces. Para darle la altura necesaria. Sí, aquí tema de vanidad, o sea, prácticamente ellos lo hacen como vanidad, en mi caso, como realmente, no sé si se alcanza a notar, pues, pero, mi piel, ahorita me llega hasta aquí, el muñón, perdón. Entonces, hasta ahí llegaba, eh, desde que se dejó desarrollar, me pusieron ese aparato que constaba de unos aros metálicos, y esos aros se sostenían atravesando mi hueso con agujas. Ok. Y eran alrededor como de 10, 12 o 16 agujas las que atravesaban todo mi, el, el, la tibia en este caso, ¿no? Entonces, aparecían unos, unos tornillotes, y mi papá, este, pues, ahí tenía que estar haciendo la labor de estar apretando periódicamente, no sé, una, una vez al día, después se fue incrementando como tres veces al día, y ahí me, 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 me empezaba a dar cuenta que me dolía, era porque justo estaba haciendo su trabajo el hueso, eh, digo, el aparato que estaba estirando el hueso, ¿no? Entonces, eh, se puede decir que, entre comillas, no funcionó, eh, yo duré ocho meses con ese aparato y así iba a la escuela, ahí es donde prácticamente nada más era, mi papá me vendaba para que no se vea tan, tan grotesco, ¿no? O sea, toda mi, mi, mi pierna ahí, las agujas clavadas ahí, y este, pero yo todavía tenía el pie, el pie es el que les digo que cuando yo apoyaba con los tres dedos, todavía lo tenía ahí, ahí, entonces, eh, me lo vendaba, así iba, mi vida así era, me vendaba el, el aparato o la pierna entera con una venda y andaba en muletas, en muletas. Yo para entonces, ahí puedo decir que ya me estaba, por ejemplo, mi, mi anatomía, se estaba desarrollando la cintura para arriba, entonces, pues yo, yo, ya comenzaba, por ejemplo, a, a verlo un poquito más grande en cuanto a, 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 todo eso, pero iba, 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 iba así chiquito, iba, me iba haciendo chiquito, chiquito, porque justo esto no se desarrolló jamás y ya no se iba a desarrollar. Entonces, eh, yo estuve mucho tiempo, como de ocho a diez meses en muleta, nada más en lo que, en lo que duraba el tratamiento del aparato. Eh, tenía siete años ahí. Entonces, ya, me quitan el aparato, eh, pues prácticamente no, no hizo. No, exactamente, un nuevo resultado. Este, y pues justo, curiosamente, con el tema de las muletas, yo empecé a hacer, pues, músculo. O sea, inevitablemente empecé a hacer músculo y sí, este, me veías de pie y yo estaba súper chiquito, pero las piernas me llegaban aquí, digo, las manos me llegaban y pasaban a la rodilla y anatómicamente, pues, no es, no es lo, lo, lo natural, ¿no? Entonces, eh, pues yo ya tenía, ya empezaba a tener unos brazos así, este, y, pero chiquito y mi, y mi, y mi, mi estatura muy chiquita. Y ahí empieza un poquito la parte, que bueno, igual, también más adelante abundaremos en la pita de, de, de bullying, de fijarse, de los, los insultos, etcétera. Y a mí me decían mucho el nano. Y yo, justo, eh, eh, le pregunté a mi papá, o sea, este, apás, yo soy nano. Porque me, me, yo veía a los enanos, eh, los, o las personas, eh, de, de, de altura pequeña, que ellos sí, pues, definitivamente sus extremidades, eh, también, eh, eran cortas, pues, ¿no? Claro. Entonces, mi papá ahí me explicaba, no, me dice, no, 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 quítate eso de la mente. Si tú te fijas en una, una persona así que no, que no, que tiene esa condición, realmente es, eh, sus bracitos están chiquitos, sus piernas tan chiquitas, sin embargo, se desarrollan mucho, pero se quedan en ese tamaño. En tu caso, fíjate, o sea, ya estás haciendo músculo, me decía, pero, pues, tus piernas simplemente no se desarrollaban, ¿no? Y, muy bueno, eh, yo estaba ahí en, pasé a segundo de primaria, luego pasé a, a tercero, y justo ahí empieza ya otra como transición, donde, ya, ya no vivimos en Ciudad de Oregón, nos pasamos a, por trabajo de mi papá, nos pasamos a, a Hermosillo, y ahí empieza algo muy curioso, que sucede entre fortuna, bendición, o como le querramos llamar, ¿no? Este, puedo decir que tuve esa dicha, o esa bendición, eh, tenemos mucha, mucha, mucha familia, eh, prácticamente en todo el noroeste del, 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 del país, y teníamos, tenemos familia en Mexicali, en Mexicali, digo, todo, una verdad, nombrándonos, pero, precisamente, este, en una, en una fiesta familiar, surge la, mi papá se encuentra con sus primos, mis tíos, y todo eso, y a partir de, de esa fiesta, eh, yo, yo supe después, que un tío, justo, eh, mi tío Omar, un gran saludo, eh, le dice a mi papá, o sea, que él, 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 él conocía, él, ellos vivían en Estados Unidos, Mexicali con Caléxico, y conocía una asociación, bueno, un club, el Club de Leones, donde, eh, mi papá, le, le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Este, ahí, ahí, ahí tienen personas, eh, con discapacidad motora, inclusive hasta, eh, ciegos, etcétera, eh, ¿por qué no intentas? ¿Por qué no intentas? Eh, eh, mete una aplicación, una solicitud, lo que sea, y, este, inténtalo, y ya lo, eh, vemos qué sucede, y empezó a suceder todo muy, muy rápido, y qué bueno, ¿no? Que empezó a suceder así, yo tenía siete años, ¿sí? Siete años, y, este, ya había pasado lo del, lo del aparato este, que no funcionó para nada, y, pues, bueno, vamos a intentarlo. Empezamos a ir mucho, mucho, mucho tiempo, desde más de un año, eh, estando en citas, en lo que me evaluaban los médicos, eh, honestamente, si era una, una, pues, un club muy, muy, este, muy bueno. Estuve en el caléxico, ¿no? Sí, eh, eh, esa era otra, lo que pasa es que ahí apoyan, eh, es una de esas asociaciones de Estados Unidos donde apoyan a personas también de escasos recursos, entre aparentes y nosotros sí, definitivamente no teníamos recursos, y, este, ahí la, la, la parte de. Hola, después de un, eh, pequeño corte por fallas técnicas, volvemos, nos decías de, lo, de, que era apoyo también para personas de bajos. Es que sí, de hecho, prácticamente era, era para apoyo nada más de, 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 de personas con escasos recursos, que cabe mencionar que sí, de, mi papá en aquel entonces apenas y, y acababa de, 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 de trabajar, o sea, realmente, eh, digo, apagando en eso, nada más era de que, eh, mi papá tenía que juntar para los camiones, los autobuses hasta allá, desde tiempo, tiempo de, con mucho tiempo de anticipación, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas yo, eh, mi papá le tomó la palabra a mi tío y nos vamos a, a, a Calés y con ese caso, sí, este, era una cuestión de, totalmente de permisos porque tampoco teníamos visas, ¿no? Entonces era cuestión de, de permisos, teníamos que llegar a las cinco de la mañana incluso a hacer fila y nos atendían como hasta las ocho de la mañana, entonces ahí nos chutábamos todo, toda la gente que estaba cruzando ahora estaba al otro lado, ¿no? Ahí nos, nos entreteníamos. A las ocho de la mañana ya estábamos, este, cruzando a, a Caléxico, después de tanta papelería y, este, y justo ahí, ahí es donde ya comienza esta travesía. Muy, muy, muy padre, honestamente, eh, me reconozco yo a los protesistas, conozco a los fisioterapeutas, a los médicos, al cirujano. No, y, y, y apenas esa sería la punta del iceberg porque, eh, llego y después de tantos estudios, eh, llega la parte de, de, donde ya le proponen a mi papá, este, ¿sabes qué? Mira, la única forma, la única forma de que tu hijo tenga una vida bien, o sea, que, que pueda sobresalir, este, bajo, con esa, con esa condición que tiene, es una amputación. De entrada, este, si amputamos una, ya pudiera tener una prótesis y no caminar tan, tan seco, y después, este, después vemos. Entonces, ok, eh, fue, fue muy, fue muy, digo, para mi papá ha sido como que un balde de agua fría, eh, tomar esa decisión de decir, ¿sabes qué? Eh, pues sí, adelante, amputen la pierna a mi hijo de siete años, ¿no? ¿Y para ti qué representa? Es que yo, yo, yo todo eso, yo no dimensionaba todo eso. O sea, yo me dejaba, eh, yo estaba bajo el cobijo de mi papá y, este, y yo sabía que íbamos y todo, pero no, no sabía realmente cuál era la situación. O sea, yo sabía que todo esto era para mejorar, me estaban, eh, haciendo estudios y todo esto, pero a mí nunca me dijeron lo de la amputación. Eh, estando ya, eh, ya nos regresamos a Sonora, pasa, pasa el tiempo, y mi papá lo pensó. Entonces, ¿sabes qué? Llama, desde Hermosillo llama diciendo, ok, va, sí, hagamos. Entonces, pues, cuando ya empieza la, el, el viaje a Caléxico y de Caléxico nos vamos a Los Ángeles, todo por parte del club de, de Lones en ese caso, este, empieza la, el viaje y, pues, mi papá prácticamente le dijeron, ¿sabes qué? Usted no puede viajar con su hijo. ¿Por qué? Porque la tendencia es de que el papá abandona al hijo estando ya en Estados Unidos y se queda ahí a trabajar y ya nunca sabemos de él, ¿no? Entonces, dijo mi papá, este, pues, ¿cómo, pero cómo no hubiera estado en la, en la operación de, de mi hijo? La mejor la más importante, ¿no? Entonces, este, pues, me acompaña una tía, mi tía, Loli, este, me acompaña. Ahí estamos en, en, en Los Ángeles tres días y yo veía que no pasaba nada, o sea, nada más me tenían internado y todo, pero antes incluso, incluso de hacer el viaje, yo ya sospechaba tanto a algo que de, como que algo, como que algo pasaba, inclusive con mi papá. ¿Por qué? Porque la madrugada de, de antes de, de irnos a, a, a Caléxico en ese día, en ese momento, a mí me decían mis tíos, todos mis tíos estaban como que con mi papá, estaba, me acuerdo que era de noche, era madrugada y estaban todos en la sala con mi papá y yo quería ir para allá, a ver qué onda nada más, estaba chiquito, no me, no tenía ni sueño, me decían, no, 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 ya mañana se van, eh, descansa, descansa, y algo estaba pasando y resulta que a mi papá lo estaban consolando, o sea, este, mi papá había dicho, no, 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 no quiero, no quiero nada, no, 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 no quiero que él haga nada, este, no, no voy a poder decirle con nosotros, era un choque para mi papá tremendo, ¿no? Entonces, este, alcanzó a mi papá, por el pasillo de la casa, y si mi papá estaba devastado completamente, y eso que no había pasado absolutamente nada, pero mi papá no se hacía la idea todavía en aquel entonces, entonces, pues ya, total, eh, nos vamos a Caléxico y de ahí mi tía y yo nada más nos vamos a Los Ángeles, me internan y todo, todo súper padre, este, los protocolos normales, y pasa una noche, pasa otra noche y no pasa nada, o sea, no me programan para ninguna cirugía, nada, este, yo, normal, con un tía, así, platicando, conociendo a los niños de por ahí, de que están amistados y todo, y al tercer día nos me dan de alta, y ya, o sea, ¿qué pasó? Pues resulta que mi papá dijo, no, se cancela todo, no quiero, o sea, mi papá fue el que dijo, sabes qué, no, no, este, no voy a la operación, porque mi papá no, no, estaba totalmente en shock, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente hicimos el viaje, pero no, no pasó nada, no se programó nada, ¿no? Y este, ya regresamos, yo hasta, yo, ya, ya hasta de grande no entendí, yo no sabía que mi papá había cancelado esa operación, ya después mis tíos me dijeron. ¿Eso fue los siete años? Eso fue los siete años, ajá, y ya, yo, nosotros regresamos a Hermosillo y todo, sigo, seguimos cada quien, la vida toda cotidiana, y de repente de la nada, pum, que otra vez, este, se programa otra, otra operación, ahora sí, este, volvieron a hablar con mi papá, sabes que tu hijo va a crecer, vale más que sea ya, este, inclusive, como de cierta forma, como que no insistiéndole, ellos no ganaban nada, ¿no? O sea, al contrario, pero sí orientando, o sea, esa parte de, más adelante va a ser demasiado tarde. Ok, ya se programa, va de nuevo, mismo, mismo, mismo camino, Mexicali, nos vamos mi tía y yo, porque tampoco dejaban otra vez a mi papá, este, cruzar, cruzar a Los Ángeles, y, este, nos vamos mi tía y yo, y dicho y hecho, yo ya sabía que iba, ahora sí, ya sabía que me iban a apuntar la pierna, que en cuanto yo despertara de la cirugía, ya no iba a tener una pierna, o lo que quiera. Entonces, este, pues sí, ya se programó, estuvimos tres, cuatro días ahí en el hospital, y dicho y eso ya, llego y, y, ya no traté así de hinchada, pues no, ya no, ya no, ya no tenía, pues se puede decir que el pie, pero como mi, mi tía es de este tamaño, pues prácticamente, este, fue el pie, pero, pero pues bien chiquito. Entonces, ya regresamos, me acuerdo que estábamos en, en, en la periodo vacacional de las, de la, de la primaria, y, este, ahora, ahí, ahí viene el tema de, ¿qué les voy a decir a los, a los compañeritos, pues? ¿Qué va a pasar? Porque, digo así, me iban a hacer el molde de la prótesis y todo, pero ya hasta que se, se desinflamara, que volviéramos a ir a otro estallar, y eso iba a tardar como unos cuatro o cinco meses fácil, pero mientras, en muletas, ya no tenía yo ni la absórtesis podía utilizar, ya no podía hacer nada, ¿no? Y algo que es que hasta la fecha puedo decir que todavía tengo es el famoso pánico escénico, y el pánico escénico es algo que siempre, siempre ha estado, ese demonio que tengo yo y que no me deja, pues a veces salir y ser yo, este, a pesar de que yo no me limito, este, tengo esa, esa, esa barrera del pánico escénico. Entonces, acabo de ir con esto que dije, ¿qué más voy a decirles a los, a los compañeritos? Y entonces, como yo estaba ingresado, pues estaba todo el niño ahí, 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 pues no tenía, no tenía pie. Entonces, pues ya ni modo, ya, este, no sé si mi papá platicó con alguien de la escuela o así, pero tal, yo empecé a ir ya a la tercera de esa, pero de primaria yo ya empecé a ir así en, en el de traspero sin, sin una, sí, exacto, o sea, sería así, pues sería. Ajá, exactamente. Entonces ya al final de cuentas me hice la idea, hasta entonces que todos los compañeros salieron a primaria, les acciónan contacto con ellos, este, súper, súper bien. Así, este, eh, ya jugaba fútbol con ellos, todo, eh, me iba a adaptar al portero, ¿no? Sí, siempre fui el portero, igual en la familia, portero, con todo el molde del tercio. Sí, bueno. Y justo ahí, este, cuando ya se empieza a desinflamar la pierna, me quitan yeso, me voy a que me tomen moldes para la prótesis, ahora sí, pues regreso en lo que ellos terminan la prótesis. Y justo ahí empieza como que esa parte, ellos ya saben que yo portería bien, la neta, ¿no? Este, ya, ya, yo siempre pedía la portería en el recreo para hacer las retitas de fútbol. Y sí, la neta, sí, este, se me daba ahí y el, y el, y el tema de, el tema de, 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 de la limitante, pues no lo fue. Y yo dije, ay, es que justo también yo era el, el típico que escogían al último, ¿no? No era como el rechazado, pero pues obviamente cuando hacen unas retitas, te aseguras de tener al, ay, amor, que chingón, le chingón, ¿no? Y después ya, pues bueno, quedaste, voy a tomar este vato. Pero, este, para porteros sí me elegían a mí. ¿Quién? Vale, este, pero sí me decían, ay, amor, pero, ¿cómo? No, 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 pues a paré, tírales, o no, tú tírales. O sea, si te lo acuerdas aquí, tú tírales, que estaba en un árbol y otro árbol y estaba en la portería, y sí, este, tenía las dos muletas yo, y sí, algunos sí le pegaban al machín y yo la tapaba con el pierna de la muleta, pues. Y estaba curioso porque me empezaba a sentir como que, ok, ya me aceptaron como, como estoy, porque ya no tienen compasión de pegarle rezo a la pelota para que cayó tapando que les contaba abusar o simplemente dejarse y ya despacito esa es otra no sé si te ocurre a ti pero el simple hecho de que ya a ver es que es discapacitado puta madre hay que tener cuidado con él y la madre eso si uno lo escucha uno lo ve dice entonces mejor mejor no te estorbo y si da para abajo de que te vayan a tener compasión no entonces no te estorbo y ustedes juegan entonces pero no o sea esto incluso es lo que pues si les agradezco pues a estos este es un oro donde siempre me acertaron ahí ya vuelen como tal entonces no no si es que ahí va ok este toda la después de que ya en la etapa esta de adaptación este estuvo estuvo amena ya yo voy por la prótesis no creo que tiene una prótesis así chiquita parece una bota de cualquier que sea lo que restaba de la tibia si pues si como hasta por aquí porque se tenía que ajustar el tamaño de esta pierna recordemos que esta pierna sigue existiendo entonces yo seguí igual de mismo tamañito al final de cuentas yo no cambié de tamaño nada más me quitaron una pierna para empezar puede caminar medianamente bien entonces este pues eso fue tercero secundaria cuarto quinto sexto tres años así seguí mi vida al final de cuentas toda esa etapa de la primaria estuvo bien pero que los del año más grandes o sea los de quinto sexto pues si ha quedado sus burlas al final de cuentas esos datos si en aquel entonces se estaba creando o ya se había creado el teletón ah pues el niño puso el de apodo teletón el niño teletón entonces y me acuerdo que le dije a mi papá eso dime quiénes son y yo voy a hablar con el director o sea si era como que no no íbamos a permitir de todas maneras eso porque al final de cuentas independiente tenga o no tenga pierna o tenga prótesis mi mi discapacidad se nota se nota de varialmente se va a notar como ahorita por ejemplo pues noto aquí entonces este al final de cuentas si los niños de tercer de más grandes quintos sextos eran los que se burlaban mucho pero con los míos con los de mi salón ya hasta tenía una broma porque yo agarraba me agarraba así y me decían mire profe el profe le decían el Iván hace magia hace magia entonces dejaba que la gravedad hiciera su trabajo y se me salía la prótesis y me la agarraba y la ponía para allá entonces como que como el exorcista pero con la piel ajá entonces ahora se quedaban así era como que agarrar una cierta comicidad a a a a y y este y y no era porque era quedar bien para que me aceptaran no era como que todo espontáneo era padre lo malo eran los otros niños los alrededores los míos ya me conocían los de mi salón entonces pues ya a teniendo de cuenta siguió siguió toda redondeando toda esa parte de la primaria siguió todo el camino normal y ya entra la secundaria y esa pinche incertidumbre de saber cómo van a ser los los nuevos ya estamos más grandes pero es una etapa muy 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 de escuela ajá de la escuela se supone que ya no somos niños ya ahora sí ya estamos en secundaria ya somos más grandes entonces esa incertidumbre que sientes ¿no? al cambiar de escuela entonces ahí este no si tú me preguntas qué etapa fue la más difícil definitivamente yo te digo la secundaria o sea fue la etapa más más fea más más gacha en todos los sentidos este llego y obviamente mientras unos a mi parte ya se conocían otros este pues ya entre ellos mismos hacían grupitos y todo y yo siempre fui resalado o sea ahí literalmente un compañero una vez me dijo ¿sabes qué? no queremos que te juntes con nosotros porque no puedes hacer lo que nosotros hacían tal cual me lo dijeron y no es como que yo ya inmediatamente me voy a ir o sea tratas de de asimilar lo que te están diciendo y que si estoy en segundo o en primera secundaria madre así va a ser todo el resto de la servilidad pues si me quedaba como que ya esto es lo que me espera ya ni modo ¿no? una vez por ejemplo en esa secundaria se usaba mucho hacer proyecto técnico y el proyecto técnico era algo de lo que tú aprendías en tu taller ah bueno pues si se trataba de algo de carpintería pues hacer un mueble ¿no? y nosotros estamos en la electrónica nosotros yo y otros compañeros estamos en la electrónica y de pronto me entero que alguien dice ¿sabes qué? hay que hacer una pierna para el vale acá para para que se muevan para que se puedan mover yo qué necesidad pero volvemos a lo mismo se quieren creer todos se quieren creer este los sí los buenos los insumos que todo eso da risa pero no van viendo esa afectación pues que no tú lo has vivido también muchos años lo psicológico claro ¿no? entonces ahí es donde yo digo no pues vale madre no 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 así va a ser siempre de pronto este de tanto estar así en ese en ese círculo en ese círculo totalmente se llega a la yo ya tenía 11 años y se llega a la oportunidad de programar unas nuevas citas otra vez a Mexicali ¿por qué? porque como ya estoy creciendo ya mi cuerpo mi estatura definitivamente no era acorde no es proporcional no era proporcional a mi a mi tronco a mi cara nada 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 ¿no? entonces se empieza a tomar la decisión de que sabes qué pues vamos a amputar la otra pierna y me empezaron a decir mira las ventajas de que te amputé ahorita es de que vas a empezar a fortalecer más rápido tu muñón este ya vas a tener tu tamaño normal que deberías tener ya lo vas a tener y este y mira le dijeron mi papá si no es ahorita va a ser a los 18 años porque definitivamente ni modo que sea un adulto de 30 a 40 años y tenga ese tamaño todavía ¿para qué? mejor lo difícil ya lo hicieron continuemos con la última etapa ahí si mi papá me dijo yo tomé la decisión en la primera toma tú la decisión en esta porque yo ya ya estábamos estábamos en en caléxico y yo dije va que sea o sea sin pensarlo yo ya conocía los beneficios todo eso sin pensarlo ha que ya tenemos una edad de decisión si exacto y este y tomando en cuenta que amigo que lo que más me intrigaba era el tamaño que iba a tener la altura dije no manches entonces ahora sí hasta por vanidad si lo queremos ver así incluso ya habíamos programado ya la cita otra vez de la cirugía en Los Ángeles y me acuerdo muy bien la escena porque está está mi papá en frente de la cama a pie de cama y yo estoy acostado llegan el cirujano y los demás doctores explican lo que van a hacer y este se van y mi papá me dice ah bueno porque empiezo a empiezo a divagar así preguntando otras cosas vamos a hablar de lo que que decides me dice no pues ya estamos aquí porque si yo decía en ese momento quiero la operación al siguiente día me programaban la cirugía y si decía que no al siguiente día programaban pero el regreso entonces listo va sí cirugía completamente no la pensé mucho ¿para qué? y sí este al día siguiente se programa todo y dije pero yo imaginaba ¿cómo me voy a ver sin dos piernas? ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? a ver ¿va a ser así? así ¿no? está bien está bien total como digo que esta era tan severa la la inmedia que yo tengo no es como que es uniforme como que me mochan el brazo y listo no sino que está tiene malformación no tengo toda la extensión estoy lleno de cicatrices por acá por el apajito etcétera entonces dije ¿quién más puedo perder? que no es que sea la pierna pues venga ya este ese programa nos regresamos otra vez la pierna hinchada este no podía caminar más que con pura muleta me acuerdo muy bien era periodo vacaciones otra vez porque aprovechamos esos periodos de ciclo escolar y llegamos me acuerdo a tu casa a la casa de tus papás y ahí me quedé como unos cuatro o cinco meses viviendo con ustedes ¿no? un poquito de leche colgando sí esa parte de la terapia justo era eso porque tenía que tener una pesa y tu papá que es médico me ponía un galón de leche para hacer ejercicio no lo peor ahí sí lo peor lo peor fue que dije madre en la primaria no había bronca pero ahora qué carambas voy a hacer si me ven sin piernas o sea todos los que se burlaban ya de por sí con de mí ¿cómo le voy a hacer ahora? pues mi papá le hizo un ajuste ahí no tenía yo un yeso sino tenía una férula de otra forma que no sé le ajustó para que yo tuviera como que al menos se viera como que tengo un pie y este y el vendaje más el vendaje y más la muleta ¿no? entonces ahí fue cuando ya le he vuelto estuvo estuvo bueno en ese entonces todavía tenía yo el tamaño normal el de chiquito pero ya con ese pie extraño que me hizo mi papá porque no no era muy poco ortodoxo porque es mexicano sí ándale y este el tema es que luego le botó al mundo ¿ese es tu pie? pues sí qué extraño ¿pero qué te pasó? que no pues un presguince no pues que es que pisé mal o sea tenía que estar inventando eso y tenía que acordarme de la mentira para decirle a todos los demás efectivamente que me había pasado en lo que quedaba la prótesis sí ajá en lo que me hacía en el molde luego en lo que quedaba la prótesis y luego en lo que ya iba yo por ella ¿no? entonces sí bueno pasé como cinco meses todo eso sí fue que es que tú aparte en esos hay episodios donde yo estando muy lejos a mí no me querían en secundario o sea los de los de mi salón no me querían y era llegaba hasta un abuso o sea de por sí yo tenía que lidiar con el demonio del pánico escénico con el demonio de que otro día más a ver qué me espera en la escuela tenía que lidiar con que si realmente así la pongo una vez no sé de la nada de la nada yo estaba estamos situando que llegar al profesor y yo estaba en un bar andando recargado con las muletas y recibo recibo un madrazo recibo un madrazo así de un compañero ¿por qué? no tengo idea pero se quería desquitar o sea amaneció con el pisquier no tengo idea y de repente le pegó el bate así y no si ahí sí no me aguanté pues ya era demasiado y este y sí fue a reportar la trabajadora social ese momento este al rato después se quejaron ¿por qué reporté güey? ¿qué quieres que haga? como si estaba indefenso como ¿qué quieres que limó que me ponga a pelear? que lo aguante simplemente aguanté tenía que pero pues al menos que hubiera una consecuencia ¿no? y en este caso pues a académica o lo que sea entonces entre ese y algún otro es que a huevo que yo me peleara con él o sea era como decimos en Sonora era tiro cantado pues el que tenían contra mí y así de que y yo le tenía mucho miedo a que te reportaran y que te suspendieran tantos días yo dije mi pensamiento era nada más me pongo en la segunda prótesis ya voy a ser ya 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 voy a tener el tamaño que tienen ellos y no sé yo voy a estar más alto que ellos y todo ya 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 me van a aceptar ya con eso ya con eso total este ya se llega el turno el turno de ir a Mexicali ya con las prótesis y fue como si me hubiera graduado acá porque justo fue un caso como de éxito ahí en la clínica porque ahí en la Mexicali pues sí este me pongo inclusive no tenía un pantalón yo este pues obviamente un pantalón no me acuerdo si de mi hermano así o de mi papá que me tuve que poner porque no tenía todos mis pantalones chiquititos entonces ya cuando me ven los doctores las enfermeras todos ya caminando así a la altura de ellos dicen no o sea ahí ellos mismos se dan cuenta que su trabajo realmente funciona ahí progresivamente te fueron aumentando el tamaño verdad sí de entrada primero sí me dijeron que este bueno es tu tamaño de acuerdo a tu tronco y todo eso sí es tu tamaño pero yo estaba feliz o sea de medir un metro diez por ejemplo a ya medir un metro sesenta cuántos cambios de prótesis tuviste pues que fue como unos cuatro cambios de prótesis ajá hasta llegada de la estatura que tienes actualmente sí que ahorita por ejemplo los cambios de prótesis que tengo son porque ya te deterioro ya cambió pero apoyado por el es que lo del apoyo fue hasta los veintiún años porque no atienden adultos más que los de los ciegos ya se acaba el crecimiento aparte se acaba el crecimiento este pues ya ya hicieron mucho por ti pues ya hicieron mucho por mí ya es suficiente todavía a raíz del atentado del dos mil dos mil veintiuno dos mil uno perdón este ahí se dijeron es que ya no pueden entrar sin visa entonces aún así me siguieron atendiendo en Mexicali entonces este no me dejaron de dar el servicio prácticamente pero pues bueno ya después del dos veintiuno obviamente ya no es necesario entonces con la nueva prótesis digamos que se acabó el bullying no ahí estuvo cómico y dije de aquí soy ya me van a respetar es lo primerito que pensé fui en Mezquilla justo porque no tenía el pantalón de uniforme de ese tamaño fue nos fuimos un fin de semana nos fuimos desde el viernes y ya el lunes siguiente o sea yo me fui del viernes de la secundaria me fui de un metro diez pero el lunes regreso de un metro sesenta y cinco por ejemplo y ya regreso así y todo el mundo se me queda viendo pero ahora con asombro pues así los maestros los conciertes todos así pues de que qué onda con este güey y cómo le hizo y mi chistera pues es que hay que comer con pacho pantera esa pero pues explicaciones obviamente yo justo les había dicho a uno que otro el mar el lunes que regresemos que se acaba este fin de semana ya voy a estar de tu tamaño les decía pues ok y me acuerdo que un güey me acuerdo que dijo me voy a venir a las seis y media de la mañana más para ver y sí yo me fui llegué tempranito y fue el primero que llegó a la marca ok me gustaba como que ese era como que un aliento así de que bien una vibra muy muy padre era la novedad era la novedad obviamente sí 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 pero no duró no duró mucho o sea ya él ya él aparte no caminaba hasta la fecha no caminó normal así recto debido a que no tengo yo la extensión de esta pierna no sí 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 cojo como un poco poco a poco como que modificando mi forma de caminar o con o con la nueva prótesis pero este te das cuenta al final del mundo entonces pues no no se acabó ese 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 bullying esa o ese rechazo bueno dejaste eso novedad ya vimos que ya ya estás como nosotros pero igual no estamos o sea igual para nosotros sigues siendo alguien que no puede ser de nosotros eso fue toda la secundaria toda la secundaria sí en la prepa sí fue un poco más este amigable no ahí tuve que ser más rudo pero porque los mismos morros eran rudos entre sí entonces no me podía también yo sé como que el niño de lente es con asumiso exactamente eso exactamente pero no fue tanto por el tema de discapacidad sino por ahí por que por ejemplo ah tenías ah bueno te vamos a cerrar porque tienes que muchos lo sufran aunque no sean discapacitados que mucha gente no bueno yo que te conozco sé que muchas personas no te ubican como una una persona con con infestaciones no de hecho sí hasta la fecha en el trabajo si lo comento no 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 se la creen más bien dicen ok veo que caminas mal pero a lo mejor porque tuviste un accidente o algo pero no se creen que no creen porque eso pasó a partir de la prepa ya que ya que pues eran nuevos compañeros ya no ya no tenías que dar explicaciones entonces pues ajá es que te vean como alguien normal pero aún así pues sí aún así aún así este sí tenías que nadar contra corrientes sí pero no era por la por la por la por la por la por la ley de más fuertes y más en una prepa de barrio lo que quieras es la ley del más fuerte si te dejas de ahí te agarran y listo pero sí pero yo ya tenía como que la base de ok estoy en su tamaño y todo entonces me puedo defender porque esa era otra o sea en secundaria sabían que que igual es que no te pegamos porque estás chiquito o güey yo estando en muletas recién amputado el madrazo que me dio aquel güey o sea no estaba exento de eso y en secundaria si eso en prepa si eso me pasaba ya podía yo defender y fuiste le entiste en la prepa no nunca pero sí me defendí ok pero no nunca no ni no yo soy de verdad más bien de defenderte nada más o defender a alguien pero sí buscar pleito no tú estudiaste en la prepa y fuiste a la universidad te graduaste te titulaste de qué dicen comercio internacional comercio internacional dicen que si le pones el internacional suena al masaje sí sí comercio internacional comercio internacional y ahí entraste como practicante a una empresa sí pero ah sí justo o sea se puede decir que digo platicando en la parte de la universidad pero relacionándola con la discapacidad sí todo fluyó tal cual sin problema este ya llegó ya como dices antes de terminar la inclusión de la carrera ya estaba haciendo prácticas en una empresa automotriz y ahí ya empieza la carrera profesional en este caso tienes la fortuna de de que como practicante hay un contrato y y te quedas en la empresa sí sí pues renuncia en la empresa entonces le cae mi jefa y me dan la posición a mí pero la condición era te damos la posición y todo pero tienes que emigrar a San Luis Potosí y me dijeron y sí acepté antes de emigrar a San Luis Potosí tú empezaste a entrenar en el domicillo que era el lanzamiento de jabalina o era el lanzamiento de bala de hecho bueno la disciplina como tal es atletismo y pues bueno ya te vas encaminando a la rama que tú quieres de atletismo entonces sí yo tenemos una tenía un vecino este Luis Alberto Cepeda que es muy conocido en el pues en la disciplina del deporte adaptado él fue campeón campeón olímpico él está en silla de ruedas y siempre siempre vi él como la meta justo el desnacimiento de jabalina entonces él entrenaba muy cerquita aparte que era mi vecino él entrenaba muy cerquita en una unidad deportiva de por mi colonia entonces fui a su casa inclusive dijo que lo agarré haciendo pesas fui a su casa le digo bueno yo soy tal para entonces yo lo conocía porque habíamos organizado un congreso en la universidad inclusive yo fui por él para que dieran mi charla motivacional entonces voy y le digo sabes que me gustaría empezar a entrenar en deporte adaptado en atletismo y mejor no aquí te digo no pues adaptación y todo esto ok va sale y ya listo ok yo entreno tales días hasta la hora y te veo ahí en el deportivo entonces para entonces yo estaba haciendo prácticas en industria automotriz acá en la empresa y salía y ya me iba yo a entrenar con él ¿cuánto tiempo esa etapa de entrenamiento? yo como unos cinco meses antes de que yo me pasara yo todavía no tenía la propuesta de San Luis Potosí pasaron como cinco se me termina de hecho el periodo de prácticas y ahí me ofrecen irme a San Luis Potosí pero yo seguía todavía entrenando con ellos ahí el tema es que él estaba muy vigente todavía Luis Alberto Cepeda y pues obviamente la parte de entrenarme entrenaba él para sí mismo entonces pero digo antes de seguir abundando con lo deportivo digo con el atletismo yo ya traía una una idea de toda mi vida toda mi vida quise ser deportista y toda mi vida yo me visualicé siendo un jugador profesional de fútbol a pesar de que yo conocía milimitantes decía ¿por qué carambás no puedo? pero pues ya como vas como vas creciendo hay fútbol sí pero es de de ciegos o de amputados es que juegas con colectos el detalle es que como te digo yo no me o sea yo decía sí tengo pero pues bueno puedo porteriar y no tengo que correr tanto después te das cuenta que sí o sea sí hay muchas limitantes por eso se dice deportistas de alto rendimiento que aguantan mucho más que cualquier otro que cualquier otra persona que induce y practica deporte entonces yo no yo no dimensionaba tanto esa la capacidad que tienes que tener ¿no? al final de cuentas yo decía inclusive cuando las chivas las chivas del Guadalajara el equipo de fútbol sacaron su su programa de sangre nueva yo también yo le dije apaga que anda ahí chanza de que yo vaya para allá y apaga partó lana y todo para el viernes mañana sabiendo perfectamente que no iba a lograr nada pues que inmediatamente ah no pues que tú no tú no tú no tú no tú no no se puede y con justa con justa razón el detalle era que no me quería quedar así como que con esa espinita entonces pero al final de cuentas yo seguía jugando que en el barrio en la escuela donde sea y ya le empecé a querer dar formalidad cuando voy con con este cuate con Cepeda para decirle que quería entrenar con él en un inicio tu idea era correr ¿no? sí porque también llega a esta tendencia de Oscar Pistorius y Oscar Pistorius pues empieza como que a levantar esa esa empiezan a conocer la gente el deporte adaptado a nivel olímpico ¿no? en este caso pero este pues bueno al final de cuentas también se necesitaba mucha mucha dedicación y yo en ese entonces este así como digo que jugaba en el barrio o en la recta que se armaba trabajaba me acuerdo en un call center como a los 17 años trajo un call center 18 perdón y este de repente hicimos una ratita y estaba de esas canchas de básquet que tienen porterías estamos jugando ahí y un compa invitó a otro compa de él que justo trabaja para la Codeson entonces llega llega este este cuate juega con nosotros y me dice ¿tienes una algo no en las pernas? no pues que sí oye corres muy bien me dice juegas muy bien me dice ¿no te interesaría entrar al deporte? me dice ahí donde antes de ir con un cepeda ahí me me ponen esa espinita de decir oye pues si es cierto ¿por qué no lo hago? y si al final de cuentas termino yendo ahí al Kun en Hermosillo lo busco a él y me dice va y me presenta con un entrenador de deporte adaptado llegamos llego con él acá y me dice ¿y tú qué tienes? me dice así rudo ¿tú qué tienes? le digo no pues amputación tengo prótesis ajá ¿qué sabes hacer? pues yo quiero atletismo practicar atletismo y me interesa la cabalina el lanzamiento de cabalina me dice no este pues no a ver tienes brazos tienes brazos largos me dice te quiero ver en la alberca me dijo y ching haz de cuenta que me dijiste no sé por el tema del pánico escénico de la madre le dije en la alberca o sea sin prótesis y que todo el mundo me esté viendo y ese fue mi primer error que cometí el haber rechazado esa oportunidad que me dijeron te podemos desarrollar como nadador pues entonces dije no por el tema de que no quiero que me vean sin prótesis y ya lo dejé en stand by ese tema al final de me seguí o sea me puse esa barrera otra vez y yo en muy buena edad a los 18 años entonces me olvido de esa opción y voy con el cepeda ya regresando voy con el cepeda vale este que te gusta cinco o seis meses entrenando con él y hasta ahí hasta ahí hasta yo ya tenía yo 24 años y ya me voy a hacer mis fotos y prácticamente todo ese quedó como en un limbo en el deporte donde ya no no le doy continuidad a nada lo busqué un poco estando en San Luis pero no las oficinas cerradas no tenía yo el tiempo suficiente era una ciudad nueva no conocía mucho y hasta ahí hasta ahí hasta ahí quedaba mi mi tema de practicar deporte profesional pues yo me acuerdo si viste en lo laboral si en lo laboral si o sea en la parte laboral hasta eso bueno abonando en eso yo nunca tuve esa como ese rechazo que a veces tienen muchos el el relacionarlo con la discapacidad pues obviamente tampoco no es como que voy a a pararme en las líneas de producción donde estás 10 horas parado no no sino que si teniendo una carrera pues si tienes un cada vez más en temas administrativos sentado todo el día ajá sin problema pero eso es algo que puedo decir que nunca tuve ese como rechazo inclusive hasta jugando fútbol en los equipos que se hacen en las empresas hasta ahí igual deporteo y compañeros de trabajo sabían de tus acusaciones no siempre me ha gustado como que ser prudente y discreto porque te habían empeado incluso en la en lo laboral dices pues ya está más grande ya se piensa supuestamente más maduro y no 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 yo hasta entonces ni en Hermosillo en la parte laboral ni en San Luis Potosí en la parte laboral habían presentado algo digo inclusive yo era el portero del equipo de de nuestro equipo pero llegando a Querétaro y si hubiera se va el nombre pero si le llegara si sabe quién es si va a saber quién es este pareciera pareciera que regresé a la secundaria neta nos sentábamos en Caki en su escritor y todo de repente obviamente digo es inevitable darse cuenta de que yo camino chueco y lo que sea y ahí empiezan las preguntas oye con todo respeto este ¿qué te pasó bro? así ah bueno ya le explicas a grandes rasgos y todo sin sin detalles pero pues ya ok va pero yo no sabía que este cuate se iba a agarrar de ahí para no sé como como murro de secundaria prepa de que en cualquier en cualquier situación en cualquier comentario o echando la comenta así iba a meter a huevo o a huevo quería meter el tema o como tú que no puedes correr así que necesidad después me enteré por otro compañero que si era que si es cuate mío me enteré que Stato me decía Robocop o sea el típico que le pone apodos a todos y había en un piso donde yo no estaba siempre a mis espaldas él me decía Robocop o sea se refería a mí como Robocop pero me quedo yo wey ya tenemos 30 32 años ¿cómo puede ser posible que todavía siga existiendo y ahí estaba haciendo el teléfono descompuesto exactamente sí yo creo que ni siquiera entendió lo que tenía realmente ajá ahí como que empezó más material para mí así se frotó las manos y sí una vez que sí mató estaba yo en mi compu él en la suya mató y le dije bueno pero qué chingados tienes que mezclar siempre eso con lo mío o sea así va a ser siempre y se supone que estamos en una empresa en una oficina o sea qué necesidad estar lidiando con eso ni que haya reportado como la directora ajá exacto o bueno ahí no se bien nos vemos no ni siquiera es porque se supone que ya era diferente y había pasado muchísimos años que no habían presentado algo así hasta que me topo con eso otra vez pues y este y total ya ahorita que nada más contacto por Facebook o sea de amigos en Facebook y hasta ahí no es como que frecuente nada es de aquí de Querétaro creo que sí o sea estamos aquí en Querétaro ok sí 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 bien este bueno y estando en Bosch como te bueno estando en esta empresa como te como te entra otra vez la espinita de quiero volver al deporte bueno llegaron a ti no no es que estoy en Colombia justo en la pandemia conozco a mi dama esposa mi esposa a mi dama entonces este sí nos empezamos a a frecuentar y yo no vivía como tal en la ciudad de Querétaro vivía por el marqués entonces pues a mí me quedaba todo muy lejos realmente yo no conocía en la ciudad como tal de Querétaro entonces ya cuando ya nos no pasamos más más meses juntos tomamos la decisión de venirnos a vivir juntos perfecto en ese momento este ella entró en la inquietud por por este entrar al gimnasio hacer ejercicio y todo perfecto ya correr y todo eso y justo atrás de la casa donde vivimos aquí está el deportivo ajá la unidad deportiva que justo ahí tienen un centro de pues después de atornimiento pero de deporte adaptado entonces fuimos a caminar ahí vinimos obviamente no era horario de oficina y todo y después dije sabes que pues bueno yo mañana vengo a preguntar que yo estaba trabajando ok va pues pedí informes y todo pues ya los datos yo vengo acá entrego mis papeles y todo y claro que el cambiazo fue inmediato o sea la seriedad con la que le dan al deporte en este lado este fue inmediata o sea yo llego meto los papeles y ya me estaban entrevistando para después pasarme con un fisioterapeuta para verme exactamente evaluarme que es lo que voy a requerir que se necesita a qué aspiro qué quiero practicar ¿no? ¿sí? entonces yo así las diez me dije yo ya traigo un poquito de bases les digo entonces me gustaría esto el atletismo pero también me gustaría con lo traen dado caso me dijeron ah pues la alberca ok ahí ya estaba yo dije ok la alberca seguro que la alberca dije ya no hay marcha atrás ya estoy grande ya dejémonos de cosas igual en el lanzamiento de jardín no tengo entendido te ponen como en una silla ¿no? ahí depende mucho de la clasificación que tengas pero como en mi caso si es doble amputación definitivamente es lanzar sentado exactamente ajá y justo por eso ya me había hecho la idea de que ya lo que ven si tienen que hacer voleibol ya ves que voleibol sentado de sala ok pues ya te tienes que estar arrastrando y pelear la pelota ya lo que fuera yo ya quería volver a retomar esto entonces en si me dicen ok te presentas alberca tal día y te presentas alberca tal día va no no ahí aprendí a nadar o sea realmente cuando el entrenador de atletismo digo de natación me dijo me conoció vio que no tenía dos piernas y me dijo venga mijo te voy a hacer para atleta me dijo triatleta triatleta mijo este nunca había tenido un doble amputado o sea no estoy emocionado por tener un doble amputado y pues o sea ok ok y me dijo que tanto se va a nadar no pues la gente no es para me defiendo en un mes vas a nadar chingón me dijo y si en un mes ya estaba nadando yo entonces le doy a la natación al mismo tiempo le doy a la jabalina o al atletismo en este caso porque si es jabalina disco y bala lo que estoy haciendo pero pero quiero así como que ser puntual la seriedad con la que se empezó a dar esto se maduró muy rápido porque inclusive cuando yo metí los papeles y me registraron y todo en el instituto a los 3-4 días ya me están hablando para que que si los apoyaban en un comercial del informe del último informe de gobierno de aquí de Creta entonces dije ay bueno pues esto va a ser yo dije o sea hay que pues hay que ser ya constante y si este ya lo que a partir de ahí lo que vino fue entrenamientos entrenamientos antes de una participación oficial si fue una se le llama un selectivo donde estás con personas que posiblemente te puedan tocar una competencia profesional y pues para principalmente para agarrar marcas saben cuáles son tus marcas en distancias en todo esto y bala también tengo entendido ambas digo las tres bala cabalina y discosco entonces pues yo te puedo decir que te puedes especializar en una sola justo para que te enfoques nada más en una la natación si la tuve que dejar por horarios de trabajo y pues prácticamente en la natación aquí en Creta tiene mucho mucho potencial y todas todas las potencias de aquí en Creta son niños de 12 a 17 años y yo con mis 30 ya la verdad el ritmo es muy 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 fuerte son muy buenos esos niños que vienen son muy buenos traen mucha categoría sí 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 o sea puedo firmarte casi casi que los vamos a ver en Francia a lo mejor algunos no sé pero sí son muy buenos aquí y yo dije no pues ya a ver para enfocarme y concentrarme en una sola disciplina pero que le meta el 100% va nos inclinamos por atletismo y ahorita lo que tenemos justo se abrió la oportunidad como yo ya paso de los 21 años o 19 este lo juvenil es lo que más se impulsa y cuando yo tengo que competir o quiero competir me tengo que esperar que se abra en este caso se llama un abierto de cualquier edad entonces mientras los los chavos o sea están compitiendo constantemente yo me tengo que esperar hasta que haya una competencia donde mi edad califique entonces pues se me hace un poquito más lento el poder hacer este más historial más récord para poder aspirar a una competencia como unos panamericanos por ejemplo o unos palímpicos en ese caso pero por ejemplo el año pasado se tuvo la oportunidad ya de competir en una competencia profesional así de de talla mundial en ese caso el gran trix que hubo en Monterrey este pues ahí fue cuando dije no esto esto es lo que yo quería o sea ya me había caído el 20 pero ahí dije wow o sea te están este mandando te estás viajando te están te están patros y mira lo único que tienes que hacer es echarle totalmente las ganas y pues darle con todo ¿cómo te sentiste en esa en esa no así totalmente no o sea me tocó competir contra el que fue a representar México en mi categoría a Tokio en 2021 o sea realmente me sentí como tienes el je de si si me sentiste como que no y gantones acá y matachones y siendo que somos de la misma categoría no mientras yo tiraba 20 metros ellos tiraban casi más del doble ¿no? entonces pero justo es eso el chiste es que vayas viendo que vayas diciéndole a tu mente ¿sabes qué? es esto de eso se trata para que le metas todo y justo ya en un par de meses ya se viene la siguiente competencia para mí ahora en Michoacán para nacional que viene y posteriormente otra vez en cuatro o cinco meses otra vez en un trato ¿estás preparación día ya? sí en atletismo te exige más el gimnasio gimnasio y obviamente pues la práctica si no vas a pista no te vas a ¿no? o sea aunque estés bien fuerte ¿qué son? siete días o seis días acá son cinco horas digo perdón cinco días entre una y dos horas al día pero también con opción de ir al sábado ¿no? ya uno mismo ya depende de cada quien sí la verdad sí es muy buen trabajo el que están haciendo no es digo no es no es algo que lleven muchos años realmente aquí en Querétaro se abrió hace unos cinco años y está madurando está madurando entonces pero van van muy bien solo apenas ahora en Sonora se trajeron muchas medallas el equipo del campeón que es juvenil pero sí se trajeron hubo competencia por allá hace ¿qué? dos años no 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 sí entonces sí hay mucho no hay mucho problema yo te digo ellos apenas ahorita están creciendo también pero en dos o tres años los vamos a ver para panamericanos o en algunos abiertos así pues potenciales pues de diferentes categorías sí eso depende de la discapacidad por ejemplo o sea están los de cierre de ruedas o están los que son de paliza cerebral los que tienen tal o los que no pueden ver son los mudos etc para por ejemplo en el tema de manejar ¿tú manejas desde qué edad? ¿cuándo fue? es que mi papá no nos dejaba manejar ni de adolescentes como los 19 años y porque me tuve que comprar mi primer carro que era estándar el Chevy ajá el Chevy el Chevito sí como los 19 años aprendí tarde pero no no porque no pudiera sino porque mi papá realmente por temas de seguridad de miedo así no me dejaba manejar este ¿tú tienes buen reflejo? o sea ¿tú tienes buen reflejo? la verdad sí me considero que sí la habilidad la habilidad sí sí me considero este que justo fíjate es uno de los complejos o sí complejos que yo me ponía o me ponía una barrera porque decía es que yo tengo que manejar ¿por qué? por las prótesis ¿pero qué? por las prótesis ¿pero qué tienen las prótesis? yo contestándome a mí mismo la verdad es que por las prótesis ya me estaba yo limitando a que tenía que hacer a fuerza automático y pues mi primer carro se me hizo que fuera estándar pues va según yo ya la teoría ya la tenía en tres días ya me lo llevé a la escuela precisamente el carro era un complejo mío y esto como enseñanza ¿no? como aprendizaje no hay que limitarnos a algo que forzosamente puedes hacer pero ¿qué es lo que pasa? y dices ah yo mismo yo mismo digo que no puedo ah pues bueno pues no voy a sufrir ese caso ahorita pues ahorita también ya ya tienes ya estoy viviendo esa experiencia de manejar y yo por mucho tiempo me limité pues algo ya para concluir que nos que nos quieras decir que quieras dar un mensaje que o algo ya sea de la amputación ya sea del deporte ya sea del bullying pues no sé pues mira sin sonar ya muy trillado o el típico cliché de que todos somos iguales etcétera de que de que si se le dice discapacitado o se dice o personas con capacidades diferentes etcétera la parte de la concientización de la misma gente hace 20 años o un poquito más cuando estaba me apogieron aquellos entonces el teletón había demasiado o sea el no podía ni salir a la calle uno o sea por ejemplo yo por ejemplo sin tener esa incertidumbre de ahora que me van a decir y quiero pensar que tú lo viviste peor o sea en gran medida el tema del teletón yo por ejemplo en aquellos entonces yo sí era de los que rechazaba la parte de cómo se exhibía a la gente pero vuelvo a lo mismo ya uno madura y va dimensión ahora sí entonces y digo no es que sí hay mucha concientización a raíz de esto a raíz de la verdad es que sí no sí y te acuerdas como yo yo era de los que era anti anti teletón pero independientemente ya ahorita me doy cuenta que sí o sea sí funciona ese tipo de programas separando todo lo demás lo político etcétera sí funciona pero muchas veces no basta o sea seguimos viviendo una sociedad donde por comodidad por lo que sea te siguen se siguen estacionando en el azul en el azul por ejemplo o sea nada más por decir ah es que ya aprendí mis intermitentes ah güey ya con eso ya estás ya estás perdonado o sea ese tipo de cosas si yo por ejemplo o sea rapidito o sea tengo tengo placas de discapacitado que me puedo estacionar ahí no las uso a veces o sea es un pinche predicamento de que justo está ese lugar de azul y está un lugar convencional y digo me voy a estacionar en el azul pero no porque lo necesite porque si puedo caminar un poquito más lo que sea sino para no dejar el espacio o sea no quitar la oportunidad de alguien que no se puede estacionar en el azul que se estacione en el suyo sí por cuestión de que la probabilidad de que llegue una persona que ocupe el azul pero también por ejemplo si veo que hay muchos muchos convencionales libres y no me estacionan en el azul perfecto no ah pero cuando se llena el estacionamiento llega alguien normal y se estaciona en el azul que madre digo yo pues o sea porque no pueden simplemente respetar y punto o sea respetar el que no te puede estacionar y listo esa es una de las cosas que más sí me chocan inclusive porque no sé hace como un año y medio más o menos me multaron por estacionarme en un lugar de discapacitados era mi carro pero no tenía yo la placa entonces cómo le explicas al que te multó cómo pagas la multa y dices oye pero es que yo sí soy discapacitado ah ok ¿dónde está tu placa? pues es que no la tengo pero mira pues no no se puede pero sí da coraje y de que a los demás lo hagan y no les pase nada por el simple hecho de no respetar y la parte de de no acomplejarnos esa esa yo prácticamente sí se las puedo decir que es una como una lucha constante tanto la no acomplejarte como el pánico escénico es una lucha constante de la verdad nunca he conocido a alguien que tenga el mismo pánico escénico ¿cómo crees que lo superaste tú? yo siento que no lo he superado al 100% pero por ejemplo el que ya no te ya no te pues te lanzaste a la alberca y ahora pues haces satuletismo sin muletas el acobijo yo creo de que todos somos iguales en ese en ese espacio ok eso es fundamental pero por ejemplo ahorita no sé no sé quiénes de mis conocidos que no sepan mi historia la vayan a escuchar y ya la están escuchando ya ya me están dando ese pánico por ejemplo ok así o la siguiente vez que te vean no te van a ver yo te van a ver sí cuál dijiste que fue primero acá o sea esta es la que no tenía ok ese tipo o simplemente el hecho de cuando estaba morro o sea que te llega la vanidad de empezar a salir con mujeres y todo te dices pues es que nadie me va a aceptar así y justo era mi limitante mi complejo decir yo así pensaba yo creía la verdad y no estoy haciendo menos a nadie obviamente que yo me iba a casar con una persona también discapacitada con alguien que no tuviera una pierna o un brazo porque mi limitante era nadie te va a querer así ese era mi complejo y no todo lo contrario sí 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 por supuesto sabes a la calle lo primero que dices no ya se me quedan mirando ese niño ya está diciendo algo en secreto con alguien más porque ya ya se dieron cuenta entonces sí 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 poco a poco una de dos o dejas que esos esos complejos si esos miedos te absorban o simplemente los vas los vas asimilando poco a poquito no es de la noche a la mañana nada es de la noche a la mañana inclusive el ejemplo de los de la gente que supera que se supera que inclusive yo al menos tuve entre todo esto todo este problema entre comillas tuve la fortuna de nacer con esto no tuve ese shock de que fuera un accidente exacto porque si asimilar un accidente te cambia completamente te cambia la vida y imagínate que antes yo sí podía correr bien y ahora resulta que ya no puedo porque estoy cuando te preguntan ¿y qué se siente si eres así? pues es que exacto o sea oye pero pues no sé desde los 7 años estoy así imagínate o sea desde los 7 años no tengo pierna imagínate no te sé decir pues entonces sí los shocks son diferentes pero como decía un atleta bueno que de hecho era un atleta es atleta paralímpico ahorita pero antes no era era convencional pero no era deportista tú fui a un accidente y dice bueno tenía dos opciones o me tiro al piso y me hago la víctima y me pongo a llorar todo el resto de mi vida o hago algo de mi vida y hacer algo de mi vida es esto está a mi alcance esto lo puedo hacer tengo con qué y fue a Tokio las olimpiadas pasadas o sea es eso o te tiras al piso y vives de la lástima o intentas hacer algo eso sí supera tu supera tu shock supera tu asimílalo y todo en cuanto estés listo adelante pero no te quedes así o sea ese es el mensaje no te no te quedes sentado y lo que venga no no para nada entonces eso y el y el y el que no tiene que ser el deporte simplemente haz lo que te gusta y adelante yo me arrepentí muchísimo de no haber continuado aquí esa ocasión que te digo de la alberca o sea a lo mejor ahorita ya estuviera casi hasta retirándome no sé pero este encaminé mi carrera más bien profesional por lo laboral pero me arrepiento mucho si me preguntas me arrepiento en esa de no haber desde los 18 años seguido la carrera deportiva de repente de no haberte tirado a la alberca nada más porque me iban a ver con las piernas biches si es eso bueno no pues que que padre que que pues ya gente ya conoció esa historia a mi la verdad siempre siempre te lo he dicho y te lo voy a seguir diciendo para mi eres inspiración muchas gracias y y no solamente en ese sentido también en lo laboral creo que que te has sabido desempeñar de una manera muy muy como te puedo decir autosuficiente dejar la ciudad natal dejar a la familia por por pues simplemente por superarte y ya tienes que nueve años no casi diez años fuera de Hermosillo fuera de Hermosillo también pesa mucho gracias no no muchas gracias a ti güey no es que no es que vamos a te voy a regresar ahora el cumplido no 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 pero si una una algo que siempre dije si yo tengo ese pánico escénico de salir en en short por ejemplo y que se vean las prótesis yo siempre dije güey por qué caramba no prendes del Alex el Alex ni modo que se ponga una máscara literal fue lo que fue lo que yo decía y hasta apenas ahorita ahí la llevo con con el salir en short o lo que sea lo que sea pero sí güey sin cromártela pero sí cromándotela sí güey también es recíproco esa vibración yo recuerdo en la playa que me decías güey te va a llamar te pones short y digo y el short sería lo de menos o sea realmente el short sería o sea pero yo ni siquiera o sea me regañaba a mí mismo ni siquiera un pinche short te puedes poner y mira este güey ni modo que se esconda ni modo que no salga ni al Oxxo o sea no me acuerdo güey no y sí es súper admirable esa parte gracias hermanito y pues nada amigos aquí quedó este podcast espero les haya gustado tenemos ahí unos premios de audio pero pues es el primero entonces tienen tienen que entenderlo el de Indias sí 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 es el conexión en Indias pero pero me gustó mucho que haya sido pues Iván bueno me gustó mucho que haya sido Iván la primera persona que hayamos tenido aquí en el podcast esperen a más invitados esperen cosas nuevas pues Iván es un hermano para mí y y siempre hemos sido muy muy unidos y y sí como dijo al inicio del podcast tiene un año cocinándose ese podcast y hace aproximadamente un mes me vino la idea y dije tiene que inaugurarlo él y aquí está ya parece una champaña salud muchas gracias muchas gracias y ahí por por el capítulo 100 volvemos a grabar qué te parece por allá ya con mi medalla acá por ahí en el transcurso del podcast pues vieron algunas imágenes algunos videitos algunas fotos de de Iván de su infancia de su trayectoria como como deportista y y ese va a ser el concepto del podcast amigos espero les haya gustado recuerden si les gustó dejar su manita arriba dejar su comentario eh compartir activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal porque se ven nuevos episodios con gente que pues tiene una historia que contar eh una historia sin límite que contar esto es un podcast sin límite hasta la próxima papá balonado que había la playa y y y ¡Gracias!